En Italia, ¿cuál dirías que son las zonas donde hay más, quizás, más pobreza? Porque aquí tenemos claras ciertas zonas, también hay, se ha hablado mucho, ¿no?, de las, incluso, casas de apuestas que van a barrios más conflictivos y lo meten ahí porque la ludopatía a veces está relacionada con la falta de autocontrol y a veces con la falta de cultura. ¿Cuáles son las zonas un poquito más conflictivas en Italia? Toda la parte del sur de Italia. ¿El sur? Sí. ¿Toda? Sí. Sí, 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 sí. Y luego, además, por ejemplo, el napolitano tiene un puntito también de, ¿cómo puedo decirte? Algo relacionado con la suerte, los números mágicos. El misticismo. Esto. Místicos. Muchísimo. ¿Sí? Entonces están ahí, bueno, entonces me he soñado el 42, quiere decir, no sé qué, se juegan todo ahí porque dice, seguro va a pasar, se arruinan, pero como acaba de decir, está muy relacionado la ludopatía con una falta de educación financiera y entonces con una falta de cultura. La parte norte de Italia es más industrias, trabajo. Más europea, ¿no? Más europea, centro medio y al sur mucho más complicado. Ajá. Y siempre se habla mucho, ¿no? Por el tema de la mafia, Sicilia. ¿Es, es, Sicilia es una isla que tú vas y notas la mafia o eso hace muchos años? Hace muchos años. No, no. Ahora es normal. Nunca la has visto por la calle, a menos que no mataban a alguien. El problema es que si tú vas a ver, por ejemplo, todos los jefes o los dueños de la casa de apuesta, probablemente la pases de los mafiosos. Están ahí aún. Claro, 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 claro. Sí, sí. Está muy, muy integrada. Bueno, de hecho, pillaron uno muy gordo hace un poco. ¿Aquí en España? ¿Era en España? Sí, sí, sí. No, 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 en Palermo. No, el jefe de la mafia después de 30 años. Pero pillaron uno aquí en España, ¿no? Sí. Creo que sí. Pero era un capo de la mafia, pero bestia, ¿eh? Y yo he visto una entrevista. Que estaba en un zulo. ¿Sí? No, yo lo que digo, yo estaba enfermo en una, no sé si una clínica o lo que sea, pero te digo, uno de los capos mafia más grande. Mateo Messina de Naro. De Naro. Joder. En Palermo lo pillaron, no en España, ¿eh? Míratelo. Mateo Messina de Naro. Creo que movía 100 millones de euros al día. Ah, en Palermo, sí. Es verdad, es verdad. Una locura. Y parece que lo han pillado justo ahora porque él ha decidido que era el momento. ¿Sí? Porque estaba enfermo, sí, sí, sí. Se ha dejado, se ha dejado. Es que es la persona más buscada de toda Italia y está en Palermo, que es, joder, el fulcro de la mafia, ¿cómo no lo vas a encontrar, sabes? El problema es que tiene tanta pasta que había comprado toda la ciudad, ¿sabes? Es una locura. Y seguramente toda la casa de apuestas, lo casino o lo que sea, son suyos. Ah, ya entiendo por qué. Porque él estaba mucho por Marbella. Vale. El mafioso Messina en Marbella, la pista que llevó a buscar en España al capo di Tuticapi. Capo di Tuticapi. El capo de los capos. Sí, sí. ¿Cuánto movía al día? He visto una entrevista de Saviano, no sé si sabe quién es, que es un escritor más famoso. Bueno, es el de... Roberto Saviano. El de Gomorra. Exacto. Hizo una entrevista en un podcast. Ese tío estuvo amenazado de muerte. No, no. Nadie sabe dónde vive. Claro. Si lo pillan, lo matan. Sí, sí, sí. Fácil. Ah, por haber investigado demasiado. Ha hecho muchos libros contra la mafia, pillan a un montón de gente por su culpa. No, si lo pillan, lo matan. Son 10, 15 años que nadie sabe dónde vive, quién es. Pero te pillan. La mafia te pilla. De hecho, se han ido al podcast, el más famoso en Italia. Sí, The Wall Do Proyecto. Musco Selvaggio se llama. Y parece que la gente que estaba limpiando afuera en realidad eran su escorta disfrazados de... Y creo, si no me acuerdo mal el número, porque lo he dicho hace poco, 100 millones de euros al día movía. 100 millones de euros al día. O sea, no tiene ningún sentido. Ahora, si son 3 millones al día y me acabo de inventar 100, puede ser. Bueno, pero millones al día. No puede ser al día, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que están en todos. O sea, ¿la mafia aún en Italia es importante? Sí. Sigue, sigue. O sea, porque quieres o no, aquí tenemos la imagen mucho de los 80, de las películas, de los mafiosos. No tienen la misma fuerza. Pero a día de hoy, ya no tienen la misma fuerza. Pero sigue existiendo. Sigue existiendo. Pero también tú, por ejemplo, vas mucho a Las Vegas y ¿no? ¿Tú crees que los casinos son todos, no sé, emprendedores? Son todos mafiosos, ¿o no? Las Vegas se ha levantado gracias a los mafiosos. ¿Mafiosos e indios? Son del magnate Adelson. Básicamente tiene que ser el monopolio. ¿Tú crees? El que iba a montar aquí... Sí, el de Las Vegas y aquí en Madrid, ¿era? En Zaragoza, en Los Monegros. En Los Monegros. Sí, pero él es el titular. Puede ser que ha levantado todo con dinero de la mafia. ¿O no? Yo creo que fue justo al capítulo. El antiguo Las Vegas, el que hablábamos antes, en Las Vegas de Elvis Presley. Era mafia, cien por todo mafia, todo mafia. Y creo que la mayoría italiana, ¿no? Ahora no. Ahora... ¿Cuánto te han pagado la mafia para no hablar de eso? ¿Cuánto te han pagado? El problema es que ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de una jugadora que está ahí? ¿Cómo lo percibes si es de mafiosos o no es de mafiosos? Es complicado. Es imposible. Se mueven a niveles que no... Es muy complicado. Están fuera de radar de lo que... Y además también hay esa... A ver, yo tengo que reconocerlo. A mí es que siempre me ha atraído mucho, tío, el puto tema de la mafia, tío. Sí, que son unos cabrones, lo que tú quieras, pero siempre me ha atraído, ¿sabes? Porque atraen, porque en el fondo tienen unos valores también, o al menos así se marquetean. Se matan entre sí lo que no está escrito, ¿eh? Tienen como un fair play entre sí, ¿no? Sí, súper guapo. No han habido asesinatos entre ellos. Pero por traicionarse. Y por poder y por subir, pero mola mucho. Yo lo reconozco, que yo siempre he pensado, si yo fuera italiano y hubiera nacido en esa zona sur de Italia, a saber que dónde estaría yo. ¿O con quién me habría asociado? De un ex mafioso, que se hizo bastante popular. Hay uno en Estados Unidos, Francese, que fue un capo de la cosa nostra de Estados Unidos. Tú sabes que había muchísimo italiano, italoamericano. Claro, claro. Y él fue uno de los jefes, estuvo en la cárcel bastantes años. Su padre era un don y cuando salió, reconvertió total, pues ha dado muchas charlas, tal. Y el tío es súper interesante. O sea, mirad vídeos en YouTube de este pavo porque fliparéis. O sea, el tío explica la mafia italoamericana, que es la que hemos mamado todos, ¿no? Sí, sí, sí. De los alcapones, de los goti y todo esto. Y flipas porque era real. O sea, él te lo cuenta como, oye. Claro, en primera persona, pero supongo que no desvelando ninguna información que la mafia le pudiera... Ahí sí que ha perdido mucho poder la mafia italiana en Estados Unidos. Tendrán aún sus sitios, pero ha perdido mucho poder. Ya no mueven lo que movían antes. Claro. Él puede estar tranquilo. Yo creo que sería... Yo tengo mucho fascino, ¿no? Me gusta la idea del mafioso, que es lo peor. Sí, sí. Pero estoy seguro que si hubiera nacido en Little Italy de Nueva York, sería ahí con traje todo el rato y la escopeta. ¿Por qué? Y todos muertos a los 18. Si inventan Elon Musk y sus amigos una máquina del tiempo, ¿no? Y puedo volver atrás. Años 30 en Nueva York. Molaría, ¿eh? Y siendo un poco mafioso unos años. Sin matar a nadie. Clásico elegante, ¿sabes? Sí, claro. No, que entró en el banco así y todo bien. Hubiera molado, ¿eh? Sí. Hubiera molado.